Pues mira, yo cuando la compuse, te lo juro que pensé, digo, bueno, una canción para Camela o una cosa así, como una rumbita. Y luego dije, no, la voy a hacer yo. Y además me provocaba mucho el reto de que en las principales emisoras de radio del momento no se ponía nada que oliera a flamenco. Absolutamente nada que oliera a flamenco. De hecho, recuerdo que me dijeron, tú no digas que te gusta el flamenco y a ver si puedes dar clase de dicción para no tener acento andaluz. Y bueno, me lo dijeron en un despacho y no diré nunca a quién. Sí, sí, mejor que no lo digas. Y entonces dije, pues ahora voy a sacar esta canción. Ahora vamos a hacerlo así. Ahora vamos a ver si es verdad. Y bueno, fue el reventón más grande que he tenido en mi carrera.